¿Qué tal mi gente de Retroactual? Yo soy Gazoo y hoy les voy a estar hablando de nada más y nada menos que el review de Tom y Jerry, la película 2021 dirigida por Tim Story y protagonizada por Chloe Grace Moretz. Esta es nada más y nada menos la protagonista de Kikas, La Mente en Llamas que está en Netflix si no me equivoco. Pero quiero hablar, quiero empezar antes de criticar esta película y a donde quiero llegar. Quiero hablar sobre cómo me sentí cuando vi esta película y cómo me sentí al saber que venía una película de Tom y Jerry. La realidad es que Tom y Jerry es algo muy sencillo. Si te pones a ver los episodios de Tom y Jerry nunca están conectados, son cosas random de la vida. Y pues tal vez mucha gente espera que esto salga en esta película así como que son cosas random. La realidad es que no. Bueno, esta película no es, no me atrevo ni a decir que ni es para niños porque no es para niños. O sea, esta película le enseña solamente una cosa a los niños y es mentir y robar, básicamente. A pesar de que es una película para niños. Nada, Chloe Grace Moretz es nada más y nada menos que la protagonista aquí. Ella está buscando trabajo, decide ir a este hotel súper lujoso, el más famoso de la ciudad de Nueva York, que esa es otra, Nueva York. ¿Por qué siempre es Nueva York? No lo sé. En fin, aquí podemos ver que ella va con esta intención de buscar trabajo sin resumen y de repente una que estaba para entrevista decide dejarle el resumen. Ella coge el resumen, se hace pasar por la que está en el resumen y la cogen en el trabajo. O sea, ¿qué es eso? Eso es algo como que bien random y yo cuando vi eso como que, ok, aquí hay algo como que no. En fin, pero Tom y Jerry. Miren, la película se llama Tom y Jerry, pero Tom y Jerry no salen casi en esta película. O sea, y cuando hacen su aparición, sí, es grandioso porque gracias a Dios, por lo menos, tuvieron la amabilidad de dejarle sus personalidades. O sea, aquí tú ves a Jerry siempre de bravucón, Tom detrás de él, que se lo quiere comer por molestarlo. O sea, esas cosas las vemos aquí que sí, eso es lo único que tengo que defender de la película, que les dejaron sus identidades. Pero realmente esta película no era necesaria y yo no sé qué esta gente estaban haciendo en el estudio. Dijeron, tenemos que hacer una película de Tom y Jerry. ¿Qué hacemos? Mira, a Alvin and the Shimmons le fue bien en Nueva York. A los pitufos también le fueron bien en Nueva York. Vamos a lanzar a Tom y Jerry en Nueva York. No funcionó. O sea, realmente esto en live action no sirvió. Otro problema que tengo aquí con esta película es que usualmente estas películas a veces dan risa. Por lo menos pitufos hubieron dos o tres escenas que daban risa. Pero, mano, esta película es este tipo de película donde la comedia la quieren impulsar a momentos de bochorno. Y de repente tú ves como no da risa. Ellos esperan tal vez que tú tengas una reacción de pavera por el tiempo que se toman. Pero no. Ninguna escena da risa. La verdad es que son bien cheesy. No es una buena película, mi gente. O sea, esta película no es muy buena. No tiene nada de bueno. La gente empezó a criticarla rápido la semana de su estreno. Y yo, tienen que estar exagerando tal vez un poco. Pero es la verdad. La película es un desastre. O sea, un desastre completo. No se la recomiendo a los niños hablando claro. O sea, los mensajes que da esta película no son nada positivos. Y realmente es una pena porque por un momento mucha gente pensó que sí. Vamos a ver esta típica cosa de Tom y Jerry donde son cosas random que pasan. A veces salían hasta personas importantes que están en estas animaciones. ¿Me entiendes? Pero este no es el caso. O sea, la realidad es que no. Y básicamente el punto de la película es que la pareja... Esto es una pareja muy... Viene una pareja a quedarse en el hotel donde ella está trabajando. Que es multimillonaria. Quieren casarse y deciden hacer la boda ahí. Y básicamente el trama de la película es ese. Que ellos quieren hacer esta boda grandiosa con elefantes. Drones en todos lados. Un montón de lo que era. Y ya, eso es todo. Y si se dijera que por lo menos hay un personaje decente aquí. Que te identificas con él, te gusta, pero no. Y a pesar de los que se van a casar son los más que salen en la película. La realidad es que no. O sea, no son interesantes. Los personajes son bien mediocres. Es una basura de película. Eso es lo que estoy diciendo desde ahora. Sí puedo decir que si estás buscando las payasadas de Jerry, las loqueras de Tom. Eso lo vas a ver aquí. Lo vas a ver aquí. No se lo quitaron. Como dije ahorita. Pero en todo lo demás, no sirve. Si me preguntaran Nolan del 1 al 10, ¿cuánto le darías a esta película? Wow. No quiero ser cruel. Pero yo me sentiría como dándole un 2. Sinceramente porque no la disfruté. Yo para poder sentir que la estaba disfrutando la tuve que ver con mi hijo. Porque a mi hijo le gusta Tom y Jerry. Y yo dije pues déjame verla con el nene. Y el nene ni atención le prestaba la película. Y yo ahí tratando de esforzarme. Como que eh ok, eh ok. Pero nada mi gente. Esto es nada menos lo que tengo que decirle de Tom y Jerry. Si quieren verla realmente pues a su discreción. O el video tal vez. Alguien que esté viendo el video tal vez le gustó. Y no estén de acuerdo conmigo. Pueden decirlo en los comentarios con gusto. Los vamos a leer. Y nada mi gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.